El MOAC abre sus puertas. Tu salud es nuestra prioridad. Desinfectamos el museo antes de tu llegada. Paga con tarjeta o en efectivo con el importe exacto. No asistas si presentas algún síntoma. Antes de entrar, utiliza el gel antibacterial que te proporcionará el museo. Puedes entrar con mochila y bolsa no mayores a 50 centímetros. Cubre tu nariz y boca y usa tu cubrebocas en todo momento. Lava tus manos constantemente. El cupo máximo de visitantes es de 50 a la vez. Respeta la distancia de 1.8 metros. Consulta los textos de sala escaneando el código QR con tu teléfono. Desecha tu cubrebocas en los contenedores designados para ello. Porque seguro te gusta el MOAC, el MOAC es seguro para ti. Para más información sobre las exposiciones, consulta nuestra página web. Lyn. Thirty. Inscreves.